Es un evento grandísimo el que tenemos como es un mundial y Tarija se muestra ante el mundo en el deporte, uno de los deportes que más me apasiona porque mis hijas lo han practicado, sigue practicando Brenda entonces qué hermoso va a ser ver el ráquer en Tarija pero la universidad no podría quedar indiferente es por eso que conjuntamente la alcaldía, nuestro rector magnífico ha visto que el turismo tiene que expandirse tiene que mostrarse a todo el mundo y qué mejor que la gente que no puede ir a nuestro museo paleontológico universitario podamos traer una réplica del mastodonte aquí como también en el mega center entonces hay dos lugares donde nuestro museo que pertenece a nuestra universidad lo está mostrando a la gente que viene a este mercado tan tradicional para los tarijeños en el mega donde nuestros visitantes están a un pasito del ráquer para poder ir a verlos entonces creo que esa es la forma de hacer extensión creo que el rector tiene la figura muy clara conjuntamente nuestro alcalde para que el que gana siempre es pues Tarija porque la gente ya va a querer venir mucho más y pues todos los turistas que estén aquí van a poder conocer realmente la historia de que Tarija realmente es una tierra de gigantes y que los fósiles, el tema de la época paleontológica los verdaderos rastros y restos están aquí el museo sale a las calles para encontrarse con la gente para hacer que nuevamente el tarijeño se identifique con esto que es suyo y lo lleve más en el corazón y pueda valorarlo con más pasión entonces vamos a hacer esta exposición acá en el mercado central con el megaterio y ya tenemos a nuestro mastodonte en el megacente ya está armado y va a estar acompañado de una infografía actualizada novedosa también que cuenta estas historias en el caso del mastodonte vamos a hablar de su historia es el famoso Pepe que ha sido tan famoso que se fue de gira 16 años al Japón es toda una historia ya después regresó y ahora va a ser nuestro representante de Tarija prácticamente está aprobada una ley en donde el mastodonte se convierte en la mascota en un emblema de Tarija junto con este lema que es tan importante escúchenlo bien Tarija, tierra de gigantes no he podido aprobar una ley ya, este, uno que el mastodonte es nuestra mascota oficial es, bueno, uno de los animales prehistóricos que más habita nuestro que ha habitado en mayor cantidad nuestro valle central y también, bueno, Tarija, tierra de gigantes es el lema oficial como comisión de medio ambiente que hemos sido también los gestores de este proyecto de ley pues nos sentimos felices de aportar para que generemos turismo generemos economía ya que el gas se nos hizo gas y ya no vamos a vivir más del gas entonces, por lo tanto hoy tenemos que apostar al turismo y ya no vamos a vivir más del siglo Gracias.